Tengo la londra por mi ventana, cruzando el cielo azul. Tengo el rocío de la mañana, pero mi favor es tu. Tengo el rocío de tantas noches que da la juventud. Tengo mil besos que lleva el viento, pero me faltas tú. Mueren los días, cual hojas secas, y aún me faltas tú. Tengo cartiz.